Unos 3.500 pacientes al año atiende la Fundación del Dolor y Cuidado Paliativo de Adultos de la Zona Sur, ubicada en San Isidro del General, tanto en visita domiciliar como en consulta externa. Esta organización atiende a los pacientes que son referidos de la Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla. Silvia Cruz, psicóloga de la organización, dijo que es importante el apoyo que se le está dando al paciente como también a la familia. Es importante comentar, hacerles saber a la población que el Servicio de Psicología de la Fundación funciona en pro de la Clínica del Dolor del Hospital. Atendemos pacientes exclusivamente de la Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla. Trabajamos en conjunto con los dos equipos que tenemos, el equipo del doctor Edgar Castro Mora y de la doctora Jessica Vargas Tomás. Ellos hacen referencias a la Fundación y nosotros atendemos esas referencias. Desde el Servicio de Psicología se le brindan diferentes modalidades de atención. Hay toda una coordinación entre ambos equipos para realizar visitas a las casas y también terapias grupales. Tenemos la atención en visita domiciliar, vamos dos días por semana a ver los pacientes a la casa junto con el equipo. También atendemos los pacientes aquí en consulta externa, los días miércoles, martes y miércoles atendemos aquí. Y también estamos dando una serie de terapias grupales. Tenemos terapias grupales para pacientes con dolor crónico, tenemos terapias grupales para grupos de duelo, que son los familiares de los pacientes que ya han fallecido. Tenemos dos por año, cada semestre realizamos uno. Asimismo se está dando apoyo a aquellas personas quienes sobrevivieron al cáncer. Tenemos también lo que son unas terapias nuevas que estamos implementando para sobrevivientes de cáncer, para trabajar angustias, temores, ¿verdad? Hay un montón de situaciones que manejan los pacientes que han sido personas que han padecido cáncer. Y tenemos terapias también grupales para los cuidadores de los pacientes. Nos preocupamos por cuidar a la familia también del paciente, porque sabemos que si no de ahí se derivan más pacientes, ¿verdad? Gente cansada. También se cuenta con un vehículo para dar la atención. Tenemos un carro, la Fundación de Control del Dolor cuenta con un vehículo, el cual es usado por el equipo médico del hospital, ¿verdad? Nos trasladamos a donde esté el paciente, vemos al paciente en su casa, en su entorno familiar, y ahí vemos cuáles son las necesidades de abordar de ese paciente y de esa familia, ¿verdad? Pero sí hay una ruta de visita domiciliar, se sale todos los días, ellos salen todos los días. Yo como psicóloga los acompaño solamente dos días por semana, porque hay que cubrir otras necesidades aquí. Ellos sí van todos los días y hay una ruta, ¿verdad? Que ellos la agendan según las distancias y las necesidades de los pacientes. Esta organización da apoyo a los pacientes, como por ejemplo equipo y también suplementos alimenticios.